Cuando uno se enfrenta con incubos o subcubos, el más grande error es tratar con personas no aptas para ello. El caso, las pruebas son muy vastas, pero para que esto ocurra se necesitan dos o tres cosas. La primera de ellas es invitar. Si no se abre una puerta y se invita, no tiene permiso de llegar solos. Segundo, puede llegar cuando alguien ha consagrado a una persona en inocencia, es decir, en la infancia, cuando alguien ha marcado previo que haya la voluntad. Y por supuesto, la maldición. Existen diferentes prácticas para ayudar a estos casos. La práctica del exorcismo católico es muy solicitada, es prolongada, es difícil, es compleja. Se tienen que buscar muchas soluciones previas. Una vez que se determina por parte de la autoridad eclesiástica la existencia de un fenómeno de posesión, todavía toma tiempo. Para que se determine a un exorcista que debe ser un sacerdote intachable. Generalmente, una persona de gran experiencia y gran virtud después se asignarán a los ayudantes. Luego vendrá el rito adecuado, la repetición constante de oraciones, la pregunta del nombre, la orden para que se marche y por último la liberación. Pero también existen otros ritos. El rito judío, por ejemplo, mediante los rituales apotropaicos de protección, suelen ser muy reservados. Solamente para judíos de origen de sangre, personas que hereden la sangre judía. No es habitual que ocurra y no es habitual que se sepa que ocurra. A continuación les narro dos casos que me han resultado certeros y aterradores para no dormir mis cuerpos. Estamos en 1981 en Canericute, en que la posesión satánica se sentó como un argumento de defensa. El joven de 19 años había asesinado a su casero después de numerosas puñaladas en el abdomen, pero la historia comienza un año antes. Anne estaba saliendo con Dave Arsene cuando su hermano pequeño David, con apenas 11 años de edad, sufrió la supuesta posesión de un demonio. El niño aseguraba entre gritos que un hombre anciano con unos enormes ojos negros y dientes afiblados lo visitaba en sueños. En su cuerpo comenzaron a aparecer arañazos y golpes, convulsionaba y empezó a pronunciar versículos de la Biblia. Los famosos Ed y Loren Warren se encargaron en su caso. Después de numerosos ritos con toda la familia presente, consiguieron supuestamente expulsarlo de su interior. Pero en uno de esos ritos, Anne amenazó al demonio asegurando que éste no era capaz de enfrentarse a él. Unos meses después reportan que, aunque nunca se metía en problemas, acuchilló a su casero hasta la muerte, ante la atómica mirada de su pareja. Ah, por si tenías dudas, no, el argumento no funcionó para el jurado. Anne fue condenado a prisión. El exorcismo de Tanacú es de los más recientes y despiadados que podemos encontrar. En el 2005, la monja ortodoxa Marichica Irigena Corniche murió crucificada en Rumanía a los 23 años de edad. Su conducta fue empeorando poco a poco a lo largo de su vida y aseguraban que el mismísimo diablo hablaba con ella. Después de ser diagnosticada con esquizofrenia, el sacerdote Daniel, coloniano y otras monjas aseguraron que estaba poseída y le practicaron el exorcismo que acabaría con su vida. En un juicio posterior, el sacerdote aseguró que sus acciones no eran propias de este mundo, por lo que la encadenaron a una cruz en el patio y durante seis días sin agua ni comida, practicaron los ritos del exorcismo. Según el padre Daniel, los demonios no pueden ser curados con pastillas y a los pocos días murió. RIP Hay otros dos casos más, pero ya están demasiados contados en la red, lo del pequeño Ronald que inspiró la película del exorcista y el de Annalise Mitchell. Pero si a ustedes les gusta, posteriormente se los cuento, nada más háganme saber en los comentarios. Los demonios de la enfermedad, así es como se referían los sumerios a las entidades que causaban todo tipo de malestades, tanto físicos como mentales, en los seres humanos. Es la referencia más antigua que se tiene acerca de entidades capaces de tomar posesión de un cuerpo, para causarle daño. Los únicos autorizados para llevar a cabo el ritual especial que aliviara al poseído eran los Ashipu, considerados magos, sacerdotes y sabios con conocimientos extraordinarios. En realidad, lo que hacían los Ashipu era un exorcismo, es decir, un llamado a una fuerza superior y benigna para contrarrestar, expulsar o carmar la energía del espíritu que había tomado posesión de una o más personas. A partir del desarrollo de la ciencia y la medicina, los casos de posesión fueron considerados síntomas de trastorno mental. Cierto o falso, las posesiones y los exorcismos son temas fascinantes para algunos y estremecedores para otros que se han visto sobreexplotados por el cine y la literatura. En esta última existen ejemplos en forma de novelas y ensayos que continúan acrecentando el mito. Cierto perfil de lectores no dejan de recurrir a estos textos para desentrañar el enigma acerca de la lucha entre el bien y el mal. Hay relatos que se permiten transmitir a la audiencia como para decir, cuidado con lo que haces, no abras puertas porque no se pueden cerrar tan fácilmente, no busques lo desconocido porque es un hecho que te puede encontrar. Cierto perfil de lectores no dejan de recurrir a estos textos para desentrañar el enigma acerca de la lucha entre el bien y el mal. Cierto perfil de lectores no dejan de recurrir a estos textos para desentrañar el enigma acerca de la lucha entre el bien y el mal. Cierto perfil de lectores no dejan de recurrir a estos textos para desentrañar el enigma acerca de la lucha entre el bien y el mal. Gracias por ver el video.